Muy buenas noches, estimados televidentes, muchas gracias por permitirnos llegar nuevamente a sus hogares con enfoque. Esta noche, después de más de una semana, ya varios días complicados en Guatemala, marcados tremendamente por el concepto de la corrupción, este programa le llamamos ¿Quién podrá defendernos? porque vamos a conversar precisamente sobre la situación actual del país desde el punto de vista del sistema de justicia, qué es lo que hemos visto y qué es lo que podemos ver a futuro y un poco crear la conciencia en la ciudadanía porque finalmente, como hemos estado diciendo a través de los programas en enfoque, mientras que la sociedad no participe, mientras la sociedad no tome su voz y la eleve con fuerza, pues indudablemente los políticos van a seguir gobernándonos a su sabor y antojo. Está con nosotros esta noche Alejandro Balcels, él es miembro del CEDECON, expresidente del CEDECON, columnista de prensa y analista. Alejandro, ¿cómo podemos ver a la luz de los acontecimientos después del destape, podríamos decir, que hace CICIG del caso de la defraudación fiscal y el contrabando? ¿Qué es lo que se puede esperar si vemos a una CICIG que no siempre logra lo que se puede? Porque el sistema está corrupto, salen inmediatamente, no inmediatamente, pero pocos días después salen algunos bajo medidas sustitutivas, es cierto, pero obviamente se debilita mucho el proceso. ¿Qué podemos esperar los guatemaltecos de todo esto que estamos viendo y que está sucediendo en Guatemala? Bueno, buenas noches Gonzalo. Sí es un tema verdaderamente pavoroso cuando uno analiza qué es el país, qué es el país en este momento, porque es clara que la institucionalidad no funciona en lo más mínimo. De hecho, se denuncia esta clica, esta mara de saqueo aduanual, sale el secretario privado de la vicepresidenta, o sea, estamos hablando del funcionario más cercano a la vicepresidenta, y sale en misión oficial y no regresa. Simple y sencillamente él es un prófugo, pero con sello oficial, porque él salió del país en una misión oficial. definitivamente esto desnuda una situación donde cualquier guatemalteco tiene que estar muy preocupado de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque no se trata de ser del Partido Patriota o de la UNE o del líder o de lo que sea. No, se trata de que aquí hay una crisis institucional y el país como país no funciona, el Estado no funciona. Hay un divorcio entre lo que dicen las leyes y lo que están haciendo nuestros gobernantes. Yo sí creo que definitivamente esta es una de las crisis más álgidas que hemos tenido, peor que la del caso Rosenberg, porque es desde dentro del gobierno, surge desde dentro del gobierno. No es congruente el discurso del señor presidente y el discurso de la señora vicepresidenta con lo que pasó y con lo que ellos dijeron. Por ejemplo, vemos que con Eduardo Meyer, fue la vicepresidenta una de las que más insistió en la renuncia del doctor Meyer en la presidencia del Congreso, cuando incluso era una vaina que venía heredada. Pero renuncia el doctor Meyer y ahora esto no le llega ni al carcañal a esa situación. Bueno, digamos, hay ejemplos a nivel mundial. El presidente de Alemania tuvo que renunciar en el 2012 en medio de un escándalo que finalmente él sale exonerado después del proceso, pero él renuncia porque la institucionalidad estaba peligrando. O sea, el quedarse él en el cargo ponía en riesgo la institucionalidad del gobierno de Alemania y renuncia. Hay vicepresidente, el vicepresidente del Perú también tuvo que renunciar, el segundo vicepresidente del Perú tuvo que renunciar precisamente por un escándalo de corrupción que ese todavía no se ha aclarado. Y así podemos, hay casos muy paradigmáticos, un ministro de agricultura en Japón y ese fue señalado por algo que aquí en Guatemala sería una bicoca, obtendríamos a todos los ministros suicidados porque fue por un tráfico de influencias y él prefirió suicidarse. O sea, antes de pasar la vergüenza de un proceso judicial, se suicidó. Obviamente son otras democracias, otras culturas, pero aquí en Guatemala el problema es que no pasa nada. Los procesos judiciales apenas si empiezan, a la gente se le ha olvidado mucho, pero la famosa Red Moreno que supuestamente se desbarató en la época del entonces presidente Álvaro Arzú siguió operando. O sea, y el juicio apenas si pudo llegar a algunas conclusiones, en realidad nuestro sistema de justicia pareciera como que no hay pesos y contrapesos para poder mantener la transparencia y el respeto a las leyes. Así es, estamos en pañales, pues ese es el tema. Aquí estamos hablando de que este caso desnuda desde la institucionalidad de la vicepresidencia, de la figura de la institución vicepresidencial, un claro delito. Y está puesto por el Ministerio Público y además no lo negaron. O sea, ya el propio gobierno no ha negado que eso sea cierto, porque eso es otra cosa. Lo pudo haber negado y le pudo haber dicho que no era cierto. Entonces, aquí vemos que definitivamente no sabemos si el país está preparado para llevar a cabo este juicio también. Porque recordemos los abusos judiciales en Guatemala es de lo más común del mundo. Y hay jueces que se extralimitan. Hay decisiones que uno por más que las quiera estudiar y entender, no las puede estudiar y entender. No hay un respeto a los criterios judiciales, no hay un respeto a la jurisprudencia, no hay un respeto a criterios claros de cómo se interpreta la ley. Aquí hay sorpresas, aquí se dan medidas sustitutivas en casos como este y se le prohíbe después por hechos de tránsito una medida sustitutiva a cualquiera de nosotros. Existen demasiados abusos, existe mucha gente que está presa ahorita por cuestiones que no son delitos, sino que son deudas o cuestiones de ese tipo. Es decir, el sistema como tal está totalmente colapsado. Y yo sí soy bastante pesimista en esto porque tampoco veo que existe una reacción ciudadana clara. Bueno, eso es bien importante. Parece que nos falta conciencia. Por supuesto. O sea, estamos tan acostumbrados ya a que esto sea un robo de que ya ni siquiera existe esa conciencia, ese chispazo de ciudadanía y de hartazgo de lo que está sucediendo. Y aquí no se trata de estar a favor o en contra de un gobierno, sino que este es un tema estatal. Y eso es lo que tenemos que entender. Porque una de las cuestiones que también hay que comprender para hablar de esta crisis es que hay una muy mala oposición. Definitivamente aquí más o menos una oposición coherente jamás hubiera permitido que estas cosas llegaran al extremo. Bueno, lo que sucede es que nuestro sistema de partidos políticos en realidad yo te diría que desde mi punto de vista forma parte de ese esquema de corrupción y de impunidad que se ha venido creando desde 1985 poco a poco, paulatinamente con cada gobierno hemos visto avance de la impunidad y mayor, yo diría, mayor corrupción dentro del gobierno pero también del sistema de partidos políticos. Claro, Gonzalo. Pero lo peor es que ya son entidades gremiales. Entonces cuando se toca a un político salen todos a defenderlo. ¿Verdad? Porque hoy es hoy por mí, mañana por ti. Y esto es una cosa de un hecatombe. O sea, ¿dónde está la oposición? ¿Cuál es la propuesta? Porque lo que tenemos que pensar es, existe un proceso judicial, hay que investigar hasta las últimas consecuencias, pero ¿quién me garantiza a mí que en septiembre no salga electo un gobierno que vaya a hacer exactamente lo mismo o peor? Ese es el punto fundamental que el ciudadano tiene que tener. Como hemos visto, el funcionamiento es eso mismo que mencionabas, de que los partidos políticos terminan siendo comparsa, la oposición termina siendo comparsa. Y lo vimos claramente en la elección de jueces y magistrados. O sea, la oposición y el partido oficial se juntan y hacen un equipo para votar. Y no solo la oposición, sino que los órganos de poder. Por ejemplo, el papel que juegan las autoridades de la Universidad de San Carlos no son más que comparsa de estos abusos. Y eso es lo que tenemos que tener claro acá. Y asusta. Asusta definitivamente porque si el país funciona como sigue, como estamos en este momento, vamos directos a otra vez a un aparato represivo. Definitivamente donde ya no van a ser los PMA que nosotros vimos en los años 70, sino que van a ser jueces que van a dictar sentencias a la medida con un aparente sistema de justicia que va a intentar hacer efectiva una Constitución, que lo que están haciendo en el fondo es burlándola. Vamos a ir al primer corte comercial de este enfoque. Volvemos inmediatamente para continuar tocando el tema de esta noche. ¿Quién podrá defendernos? Y vamos a hablar un poco sobre el rol y el papel que podría jugar la CICIG. Y lo que podría suceder también a partir del momento en el que, como está anunciado prácticamente por el presidente Topérez Molina, CICIG deje de operar en Guatemala. ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta con Enfoque esta noche hablando sobre el tema del sistema de justicia en Guatemala a raíz del escándalo que se ha denominado la línea al descubrir esa red corrupta en aduanas y que se ha dedicado a la defraudación del orden tributario en Guatemala. Alejandro, estábamos platicando obviamente sobre lo difícil que es que en Guatemala las cosas funcionen. Cuando CICIG empieza a operar en el país, una de sus metas, y el nombre mismo lo dice, es luchar contra la impunidad, lograr que en Guatemala prevalezca la justicia. Ha sido objeto de muchas críticas la CICIG, no cabe duda. No podemos decir que su actuación ha sido perfecta, pero indudablemente estos casos evidencian que si no fuera por la CICIG no se destaparían. Es seguro. Mi pregunta es, ¿cuál debería ser la actitud de la sociedad para exigir y demandar que la CICIG continúe operando en Guatemala? Yo creo que son dos cosas, dar un acompañamiento a lo que está pasando. El problema es que no nos gusta informarnos. Vemos que incluso miembros de la elite de este país están muchas veces desinformados de lo que está sucediendo y ese es uno de los problemas más grandes. Aquí hay que informarse, esta es una crisis muy fuerte, y además tenemos que saber qué es la CICIG. La CICIG vino porque precisamente los guatemaltecos dijimos que no podíamos con esos aparatos clandestinos que mandaban en el país. Ese es el punto. Sí, puede ser muy criticada y lo que se quiera, y respeto mucho a quien esté en contra de la CICIG, pero también debería entonces el que esté en contra de CICIG proponer algo. El tema es que se quedan solo despotricando contra ella y no proponen absolutamente nada, porque el país va a seguir en la misma situación. Esto necesita de remedios, y la CICIG fue un remedio, y un remedio que ha dado frutos definitivamente porque vemos este caso, vemos otros casos también que son importantes, de narcos que fueron del país y están extraditados precisamente porque estaba la CICIG, si no, no se hubieran ido jamás. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos que saber que este proceso es público y tenemos que ser críticos, por supuesto, y respetuosos con las decisiones judiciales, pero críticos. O sea, saber de qué estamos hablando, saber qué está sucediendo, porque aquí estamos en lo más alto de la jerarquía administrativa del país. Estamos hablando de la vicepresidencia de la República, y esto es un escándalo, y ya vemos que incluso la prensa internacional empieza a recoger, y hablando precisamente con un periodista extranjero, no creía lo que ha sido la reacción oficial. La reacción oficial deja mucho que desear. Quisiéramos que, por lo menos en este año electoral, que es tan convulsionado, que es tan poco planificable, porque muchas cosas pueden pasar, por lo menos el gobierno sienta las bases para que todo termine en paz y pueda haber un proceso electoral que se desarrolle bajo las órdenes de la Constitución y de la ley electoral y los cánones internacionales. Yo sí creo, tengo mis dudas, Gonzalo, definitivamente creo que esto ya cada vez es un relajo. Cada quien puede hacer lo que se le da la gana. Si esto ocurre en el centro del país, en el punto medular, en el Palacio Nacional, imaginemos lo que está pasando entonces en cualquier municipio. Imaginemos los abusos que están cometiendo los alcaldes, ¿verdad? Imaginemos lo que está pasando con los concejales, etcétera. Esto es un río revuelto. Y por eso estamos como estamos, como decía la vieja canción, por eso nunca mejoramos, porque indudablemente esa corruptela que hoy está, que se puede hacer ejemplo de ella a través de este escándalo, en realidad sabemos que hay muchas áreas más en las cuales la corrupción está desbordándonos. Totalmente, es que no hay para dónde, porque esto es público, está toda la prensa, estamos en los medios y es una preocupación, porque también sabemos que existen incluso colegas de ustedes, los periodistas, que se encargan en ir buscando otro escándalo que tape a este escándalo para que esto se olvide. Y debe haber mucha gente ahorita buscando algún nuevo escándalo para que el lunes, el martes, ya exista otro titular y la gente ya se olvide lo que pasó. Bueno, eso es importante, creo yo, que nuestros televidentes estén atentos, porque puede ocurrir en cualquier momento una noticia explosiva. Por supuesto. De las que comúnmente, sobre todo durante el conflicto armado, eran muy comunes, que eran como cortinas de humo para distraernos. Me recuerdo que uno de los casos siempre era Belice en aquel entonces, pero era otra época, pero siempre trataban de distraer la atención de la opinión pública, y ahora les caería muy bien un distractivo, así que... Sí, de seguro, y hay una película muy buena, ¿sabes lo que se llama La dictadura perfecta mexicana nueva? Que precisamente denuncia eso, cómo funcionan esas estructuras de poder, pero también cómo funcionan ciertos medios de comunicación para tener esas bombas y para borrar de la memoria colectiva estas cuestiones. Esto no es un escándalo, esto es una situación muy crítica del país. ¿Por qué? Porque es el antecedente. Venimos, estamos eligiendo ya un presidente en septiembre para cuatro años más. Si a este presidente va a recibir un país donde no pasa nada con este escándalo, definitivamente ya es imposible en toda la construcción de una sociedad democrática inclusiva y en paz. Vamos a ir al último corte comercial y volvemos inmediatamente con la parte final de enfoque y con algunas conclusiones que ojalá nos hagan reflexionar a todos. Ojalá que a cada guatemalteco que está viendo este programa, que le quede la espinita, que le quede grabado en su mente lo importante que es la participación ciudadana, lo importante que es que los guatemaltecos hoy en día y muy pronto los electores sepamos tomar decisiones, sepamos participar en democracia. La corrupción es uno, si no el peor, de todos los enemigos de la democracia. La corrupción es uno, si no el peor, de todos los enemigos de la democracia. La corrupción es uno, si no el peor, de todos los enemigos de la democracia. La corrupción es uno, si no el peor, de todos los enemigos de la democracia. La corrupción es uno, si no el peor, de todos los enemigos de la democracia. Creo que es una situación bien complicada para Guatemala. La crisis institucional no es de ahora, o sea, no es este hecho el que destapa una crisis institucional. La vimos en toda su magnitud el año pasado con la elección de las cortes, con la elección de jueces y magistrados, etc. No se ve que haya un sistema en donde funcionen los pesos y contrapesos. La oposición está dentro del mismo canasto. Simplemente se trata de procesos electorales. Por cierto, hoy es el día de la convocatoria a elecciones. Y sin embargo, los guatemaltecos no podemos ver esto como una fiesta electoral, sino como un proceso más dentro de nuestra democracia. En nuestro bloque anterior hablábamos sobre CICIG. ¿Qué es lo que debería hacer el presidente de la República en este momento a la luz de los acontecimientos, aún con la disposición que él ha mostrado siempre de no renovar el mandato de CICIG? Es evidente que el presidente no tenía el menor ánimo de prorrogar el pedido de la CICIG, pero creo que en estos momentos no le queda para otra. Definitivamente sería un mensaje total de impunidad, un mensaje total de complicidad decir que la CICIG se vaya en estos momentos. O sea, no hacerlo, para ponerlo desde tu perspectiva, desde la mía sí lo es. Si no hace eso, si no pide la prórroga, indudablemente estaría poniéndose de lado la corrupción. ¿No estaría poniéndose de lado la impunidad? Es claro, Gonzalo. Y el tema es, yo estoy de acuerdo que haya muchos que no estén de acuerdo con CICIG siempre y cuando estuvieran ahorita en estos momentos proponiendo algo concreto. Pero definitivamente toman banderas, enarbolan banderas de soberanía y no proponen ni un punto para cambiar la situación. ¿Por qué? Porque son precisamente, uno, los que están ligados a las represiones del pasado o dos, ligados a que no cambien las cosas porque no les conviene que el sistema de justicia. Porque esa es otra cosa. Aquí estamos viendo una parte de la moneda, pero cuando se capturen también empresarios, porque ya sabemos que hay empresarios metidos en esto. Y que debe hacerse también porque si no, no se demuestra que la investigación es imparcial. Cuando se capturen entonces a todas esas personas que eran los que pagaban esas cantidades de dinero, dos millones de quetzales semanales, ganaba solo un susodicho ahí. Imaginemos entonces cuánto dinero habrán manejado. Decían, es cierto que la prensa especula, pero hablemos de que están diciendo que son de 10 mil millones de quetzales, de 15 mil millones de quetzales las defraudaciones. Es demasiado dinero. Es demasiado dinero y esa es parte de una estructura criminal. Aquí hay que entrarle, pero hay que ser serios en esto. Y por eso el Ministerio Público aquí juega a jugar un papel, esperemos que lo juegue y que lo siga jugando, muy a la altura. Porque si hay alguna duda en el Ministerio Público... Es el momento ahora de demostrar que hay independencia y que no... Y insistir a los jueces, pues no es de cuestión de hacer la expresión mediática porque ellos tienen que tener la libertad para fallar, pero sí saber que sus fallos van a ser analizados y sí saber que la prensa y la ciudadanía está interesada en el tema. Alejandro, mucha gente sostiene y con una visión correcta, diría yo, que el hecho de que la vicepresidenta permanezca en el cargo indudablemente le permite gestionar a favor de que esa impunidad prevalezca. Quiera que no, no es lo mismo que un ciudadano común y corriente intente ejercer influencias, que ese tráfico de influencias provenga de un nivel como la vicepresidenta. Anteriormente yo mencionaba que en otros países lo que se ha hecho es que renuncia, o sea, se les pide la renuncia o se exige la renuncia. ¿Sería sano para garantizar un mejor, no total, pero garantizar mayor independencia de esta investigación y por eso que la vicepresidenta se... Es que, Gonzalo, basta con saber que la computadora del señor Monzón ya fue borrada de plano y del propio despacho vicepresidencial, porque a estas alturas ni modo que va a estar esperando ahí que lleguen los fiscales a traerla. O sea, definitivamente no existe dentro de la jerarquía a la que él estaba sometido alguna investigación también administrativa, porque aparte lo que haga la CICIGA y el Ministerio Público, pero ahí la vicepresidencia tiene mucho que hacer, si se usaron recursos de la vicepresidencia, si no se usaron, si se usó el despacho, no sabemos si se usó el despacho. El secretario privado es la persona de mayor confianza. Si se usurpó el nombre, si se usurparon los sellos, ahí pudo haber pasado muchas cosas. Y precisamente por eso insisto, o sea, cada quien tiene responsabilidades distintas y la responsabilidad administrativa ahorita ni siquiera la están viendo. Se está hablando de que la vicepresidenta no fue compelida por el Ministerio Público, y eso es cierto, pero eso no quiere decir que va a haber habido una buena diligencia para supervisar a sus subordinados. O bien, ya que esto pasó, bueno, ahora vamos a tener la computadora, vamos a ponerla a disposición de las autoridades. Aquí está el disco uro, aquí están todas las comunicaciones, aquí están las claves del Señor, porque esa computadora habla mucho. Bueno, hay otro problema muy serio aquí, porque, digamos, no estamos hablando de un personaje que era anónimo, estamos hablando de un personaje que estuvo en los medios de comunicación, que fue señalado consistentemente por un enriquecimiento que era evidentemente abrupto. Obviamente es muy difícil llegar a hacer ese tipo de fortuna, sobre todo si además está en un cargo público donde el sueldo no es significativamente alto. Y hay una corresponsabilidad, creo yo, porque ella debió haber investigado si ese funcionario efectivamente su dinero provenía de este crimen organizado que está destapándose ahora. Claro, pero no se hizo. El tema es que ahora que ya se destapó... Pero hay una responsabilidad porque no se hizo. Podría haber, por supuesto que sí. Pero yo lo que voy es que en este momento que ya se destapó todo, pues por lo menos debería haber una reacción institucional de qué ocurrió, ¿no? Y tampoco la hay. Y finalmente nos quedan dos minutos apenas. Mencionamos en una parte del programa la importancia de la participación ciudadana, el acompañamiento que los guatemaltecos podemos hacer a instituciones como SICIG. ¿Qué tan importante es eso? Sobre todo en un sistema en donde los partidos políticos no son interlocutores de ese sentir de la población y por lo tanto es la propia población la que debiera estarse expresando ya con consistencia. Totalmente de acuerdo. Aquí es la ciudadanía, la única que tiene el poder. Somos una ciudadanía que no se ha empoderado, que tiene miedo, quizás producto de todos esos años de terror. Pero el tema es que aquí hay que romper el miedo. Hay que salir y exigir. Aquí además no se está acusando a nadie porque me caiga mal o porque me caiga bien, sino que simple y sencillamente aquí, por ejemplo, fuimos todos ahora parte de una reforma fiscal bastante fuerte y es sumamente frustrante saber que existió esa reforma fiscal simple y llanamente porque no le pusieron atención a la estructura que estaba funcionando desde el poder político de este país. Entonces somos los ciudadanos los que debemos saber qué es con nuestro voto, qué es con nuestra participación, pero también tenemos que ser críticos de que el sistema electoral está perverso. Los partidos políticos son organizaciones clientelares y sobre todo gremiales que van a estar defendiéndose entre ellos y por eso también tenemos que ser críticos contra la clase política en general porque la clase política en general no ha sido la que ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, Alejandro. Estamos llegando a la parte final de este programa. Creo que nos han quedado claras algunas situaciones importantes. Me gustaría destacar que hay estudios a nivel centroamericano que hablan de que la evasión tributaria a través de las aduanas en Guatemala podría alcanzar 13 mil millones de quetzales. Esta red, obviamente, esta red descubierta, la llamada La Línea, podría estar manejando gran parte de esa evasión tributaria aduanera. Así que estamos hablando de miles de millones de quetzales que han dejado de llegar a los hospitales de Guatemala, a las escuelas de Guatemala, a nuestras fuerzas de seguridad para mejorarlas y hacerlas más eficientes. Miles de millones de quetzales que no han llegado para la construcción de infraestructura como carreteras, aeropuertos, etcétera, para que el país se desarrolle y que haya más oportunidades para los guatemaltecos. Ese es el efecto real de esta gran corrupción que se está demostrando en Guatemala. Les recuerdo, la corrupción, repito, es el mayor enemigo de la democracia. Por eso es que el sistema democrático muchas veces parece fracasar y es porque los políticos fracasan a través de la corrupción que se está dando. Pero, ¿cuál es la solución en Guatemala? La única solución a la vista es, primero, que la ciudadanía empiece a manifestarse mejor que la ciudadanía empiece a decir y a recordar que la democracia es tener el poder, el poder en manos de la población. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo sábado con otro enfoque. Le recuerdo, este es un programa producido por Revista Crónica y su canal Antigua. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo sábado. Mientras tanto, que Dios bendiga a Guatemala, que Dios nos proteja a los guatemaltecos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!